hola bienvenidos a un nuevo tutorial en esta ocasión vamos a hacer un mini tutorial de un script que tengo hecho en python que nos ayudará sobre todo a la hora de crear jerarquías y poner nuestros objetos a cero en los atributos y por ejemplo yo utilizo mucho cuando estoy haciendo rig de personajes y bueno voy a hacer un ejemplo para así lo vais a entender mejor por ejemplo voy a hacer un pequeño rig digamos que es una pierna y ahora le quiero poner controladores a este objeto entonces por ejemplo podríamos hacerle una simple curva bien cuando yo quiero la curva tengo las relaciones y rotaciones todo a cero y entonces vamos a posicionarlos este controlador por ejemplo a este pulso control shift y pulso p para emparentarlo bien para colocar este control justo en la posición pues sería una vez que lo tenemos emparentado pues ponemos las relaciones a cero y sus rotaciones también a cero de esta manera lo tenemos exactamente en la misma orientado y en la misma posición una vez que lo tenemos pues si queremos podemos sacarlo y poner este hueso perdón si el hueso emparentado dentro de este control por lo que cuando seleccionamos este control ya podemos mover el hueso podríamos hacer exactamente lo mismo con el otro por ejemplo aquí con este hueso seleccionamos los dos T para emparentar fijaros que lo tengo aquí emparentado ponemos todos sus valores la relación y rotación a cero lo sacamos de la jerarquía y ahora vamos a poner este control dentro del hueso y ahora dentro del otro hueso de esta manera vamos a poder mover este hueso y este utilizando los controles bueno, ya sabréis que si seleccionamos el control y entramos en modo edición pues podremos rotarlos, etc. pero bueno, esto ya es cosa de otros tutoriales pero fijaros que simplemente así ya podríamos tener estos controles bien, pasa una cosa imaginemos que yo tengo, esta es la pose principal del personaje si yo selecciono este control veo que aquí tengo tanto rotaciones como traslación y yo quiero que este sea su pose inicial o dejarlo exactamente fijaros que en el otro control también lo tengo si yo pongo sus valores a cero obviamente esto se va a mover entonces la manera de hacer que estos controles estén a ceros para por ejemplo resetear la pose por ejemplo yo lo tengo así y me gustaría tenerlos como lo tenía en el principio pues tendría que apuntarme los números y ponerlos ya que no están a cero entonces lo que teníamos que hacer es conseguir que estos controles al seleccionarlos estén a cero y estén puestos en esa posición y para esto utilizamos los grupos bien, yo puedo crear un grupo en la posición cero y vamos a hacer exactamente lo mismo selecciono este control luego el control que hemos hecho porque fijaros que este hueso ya no tiene, lo tiene todo a cero fijaros como todo, o sea, el hueso que esté dentro de uno de los controles el control es el que tiene la posición y la rotación y al poner el hueso dentro de este control se pone a cero pues queremos hacer exactamente lo mismo fijaros que estos huesos que no están dentro de un control o de una curva sí que tienen sus traslaciones pues bien, vamos a hacer exactamente lo mismo pero con el grupo creo un grupo vacío lo vamos a posicionar exactamente en la misma posición que este control por lo que hacemos lo mismo, control, selecciono el otro p para emparentarlo seleccionamos el grupo que tenemos emparentado y ponemos su valor es a cero y de esa manera tenemos el grupo justamente en la posición lo desemparentamos, shift p y ahora cogemos este control que tiene las traslaciones y las rotaciones y lo ponemos dentro de este grupo de tal manera fijaros que ahora tenemos el grupo con la traslación de rotación que tenía y el control ahora está a cero por lo que en cualquier momento yo puedo rotar y decir, ah, pues mira, lo quiero en la posición del principio lo tengo todo a cero y podemos hacer exactamente lo mismo con este control creamos control vacío pulsamos control, shift perdón para seleccionar el otro control p para emparentar ponemos los valores a cero shift p para desemparentar este grupo y ahora vamos a tener que ponerlo pues esta curva dentro de este grupo bien, y ahora este grupo lo ponemos dentro de este hueso cuando hacemos esto, los huesos se desconectan o sea, no están desconectados pero visualmente sí ya que tenemos dos objetos entre medio cuando tenemos dos objetos entre medio la conexión de los huesos no se ve pero sí que está ahora fijaros como yo tengo el control está a cero yo puedo rotarlo y en cualquier momento obtener estos valores a cero yo puedo rotar la pierna fijaros que siguen estando conectados y puedo poner esto a cero y de la misma manera yo puedo tener este control así mover esto así y ahora selecciono los dos controles los pongo todos a cero y volvemos a su posición pues bien todo este rollo es para enseñaros el script que os comentaba en un principio todo esto lo vamos a poder hacer de una forma rapidísima fijaros voy a separar voy a borrar todo todos estos grupos y controles bueno los controles la verdad que los podía haber dejado voy a dejar voy a dejar los controles a ver esto existe vale pues fijaros lo primero que vamos a tener que hacer es bajar el código el código lo tengo en la página del chico malvavisco.com si nos vamos a apartado de recursos bien aquí lo tenemos que es crear una jerarquía root y auto en python y bien lo podríamos o descargar o también lo he puesto aquí el archivo podríamos directamente copiar este código y lo vamos a poner tanto si lo descargamos es un archivo python pero vamos que es como un blog de notas lo podemos abrir como queramos y para tenerlo vamos a abrir aquí en este botón el script editor muy importante es tener seleccionada la pestaña de python y vamos a pegar este código bien lo que os comentaba no vamos a ver como está hecho es muy simple además he puesto paso a paso lo que es cada línea y bueno esto ya tenéis que hacer un poco de iniciación a python pero bueno para hacer para este código no le falta simplemente es como una herramienta que os doy aquí que puede servir de mucha utilidad como decía bien una vez que lo tenemos pues podríamos directamente seleccionar todo me he quedado aquí un self aquí en new self he puesto el nombre de rig para tener aquí todas mis herramientas una vez que tenemos texto seleccionado con el botón de en medio pincho y arrastro y lo pongo aquí bien una vez que lo tengo le doy botón derecho editar nos vamos a abrir una pestaña y le vamos a decir por ejemplo ponemos un nombre de root y lo doy a guardar incluso podríamos aquí donde pone el tooltip seleccionar todo borrar crear jerarquía esto simplemente es para cuando nos pongamos encima que nos diga exactamente para qué es a ver si sale ahí está bien ¿cómo funciona este script? pues es tan simple como seleccionar bueno una cosa antes vamos a renombrar y por ejemplo decimos control cero uno y aquí control cero dos bien pues seleccionamos tanto este control que es el que queremos poner a cero después con la tecla shift seleccionamos el otro control y ejecutamos este script y fijaros si abrimos la jerarquía nos ha creado en este script como el ejemplo que hemos hecho antes pero yo es que le meto dos grupos y ahora fijaros que yo tengo el grupo este control que está a cero y este exactamente igual que lo que habíamos hecho antes manualmente y con un clic ya lo tenemos incluso en el código viene que copie el código el nombre que tiene el control y nos pone uno que es el root y uno que es el auto si quisiéramos modificar este script para cambiar el nombre pues la verdad es que podríamos abrirlo aquí fijaros pues aquí cambiaremos el nombre que quisiéramos poner y ya funcionaría perfectamente pero bueno os recomiendo que dejéis estos no pasa nada simplemente por cuando aprendáis rig o si ya estáis metidos supongo que sabréis para que sirve para tener como dobles controles porque por ejemplo yo puedo tener esto moverlo y luego siempre tener otro control para las relaciones pero bueno esto ya se verán en próximos tutoriales que haga sobre rig bueno pues espero que os sirva este pequeño script y nada más hasta el próximo tutorial que os sirve que os sirve Gracias.